¿Sabes esa foto tuya de hace 15 años que te gustaría hacer desaparecer de la faz de la Tierra? Pues a los famosos les pasa exactamente igual, con una diferencia, sus fotos del antes están por todo Internet. Hoy en Hazte la Lista te traemos las 10 transformaciones más locas de los famosos. Si te gustó el diario de Bridget Jones, seguro que en 2014 te hubiera encantado leer otro diario bien distinto, el de su protagonista, René Selbeger. ¿Para qué? Pues para conocer los motivos que la llevaron a estrenar cara después de pasar por el cirujano plástico. Votos en la frente, corrección del dorso nasal, retoque del arco mandibular, remodelación de los párpados e infiltraciones de ácido hialurónico. ¡Adiós René de rasgos divertidos y redondeados! Y ¡Hola René de cara ovalada y gesto afilado! Aún así, la actriz británica declaró estar contenta de que la gente la viera con un rostro distinto. ¿Se refería a todos los memes que han hecho con su nueva cara? Si en 2011 vivías en el planeta Tierra, es imposible que no cantases eso de... Pues la compositora es Lil Kim, una de las figuras más influyentes del hip-hop norteamericano de los años 90. Sin embargo, en abril del año pasado sorprendió más por su radical cambio de imagen que por sus rimas. Su última visita al cirujano fue tan drástica que incluso muchos dicen que se cambió de raza. Si en los últimos años había ido suavizando sus rasgos afroamericanos, en 2016 fue un paso más allá. Se blanqueó la piel, se tiñó el pelo de rubio y se puso lentillas de color azul. Bueno, en realidad fue muchos pasos más allá. Sabemos que te encanta Dwayne Johnson, repartiendo mamporro sin piedad en pelis como El regreso de la momia. Pero tienes que saber algo, mucho antes de dedicarse al cine de acción, el actor californiano sufrió algo parecido al efecto Benjamin Button. ¿Cómo es posible que parezca más joven 30 años después de hacerse esta foto? No sabemos si es por el bigote a lo Matt Dillon en Algo pasa con Mary, o ese aire de galán latino estilo años 20. Pero resulta casi increíble que este señor tenga 16 años. Eso sí, sigue conservando esa mirada de, no lo voy a hacer, pero si quisiera, podría aplastarte solo con mi dedo meñique. Y si hablamos de Dwayne Johnson, también tenemos que hablar de su compañero de reparto en los vigilantes de la playa, Zac Efron. ¿Recuerdas que su gran dilema en High School Musical era elegir entre baloncesto o teatro? Pues dilema resuelto, ni básquet ni teatro, musculación. Te presento al nuevo Zac, y a sus nuevos compañeros de viaje, sus abdominales. Según cuenta, su entrenamiento físico estuvo guiado por el de los SILF, el Cuerpo Militar de Operaciones Especiales de Estados Unidos, y su alimentación estuvo basada únicamente en la ingesta de comida orgánica. A ver, claro, ¿qué hubieras hecho tú si te ponen justo al lado de un armario de 1,93 y 127 kilos? Y si eres de los que piensa que el dinero te hace ser la mejor versión de ti mismo, Donatella Versace es la excepción que confirma la regla. Heredera y actual vicepresidenta del Imperio Versace, su afición por la cirugía incluye todo tipo de retoques en su nariz que, en contra de la habitual, ha aumentado su tamaño. En los labios, que según los expertos tiene un abuso de colágeno, varios estiramientos de la piel y, por supuesto, un festín de infiltraciones de Botox repartido por toda la cara. Su antes y después es tan radical que los expertos en moda la consideran la persona peor operada del mundo. ¿Te acuerdas de la mítica gris? Entonces recordarás que solo hay una cosa que hiciera sombra al increíble movimiento de caderas de John Travolta, su tupé. Desgraciadamente, a veces, la naturaleza es caprichosa y se empeña en dejar calvo a quien vive casi más de su imagen que de su talento. Solución, si no tengo pelo, me lo pongo. En 2016, Travolta se hizo un injerto capilar y en solo tres días pasó de esta imagen a esta. ¿El por qué de esta transformación? Según contó el actor de 63 años, quería que sus dos hijos, de 4 y 14 en aquel entonces, le vieran como a un padre y no como a un abuelo. Oye John, ¿seguro que al final no te van a ver como a tu muñeco del museo de cera? Si te parece épica aquella vez que te apuntaste a Aquaspinning y conseguiste bajar un par de kilitos en dos meses, es que no conoces el cambio radical de Adele. ¿Adivinas cuánto peso se quitó de encima? ¡Unos 68 kilos! Y todo gracias a un método tan milagroso como fácil de seguir. Solo tuvo que llevar una estricta dieta a base de verduras, frutas, almendras, batidos y legumbres. Y prescindir totalmente de carnes, dulces, alimentos procesados. Y someterse a un duro entrenamiento de pilates. Y también tuvo que recurrir a la hipnosis para dejar de fumar. Fácil, ¿no? Pero si queremos hablar del rey de las transformaciones, tenemos que hablar del rey del pop, Michael Jackson. ¿Recuerdas su increíble cambio, no? Todo empezó en 1978 con una caída en un concierto. Se golpeó la nariz y se vio obligado a pasar por el quirófano. Y desde entonces fueron incontables sus operaciones, en las que principalmente estrechó su nariz, abultó sus pómulos y retocó su barbilla y mentón. Pero su cambio más controvertido fue el que sufrió su piel, que pasó, literalmente, de ser negra a parecer de porcelana. Fue un cambio tan drástico que se barajaron dos teorías. Unos pensaban que el antiguo componente de Jackson 5 tenía vitilicio, una enfermedad que provoca la despigmentación de la piel. Y para el resto, no había duda. El rey del pop se había sometido a un procedimiento químico para blanquear su piel. Como ya te imaginas, correr un sinfín de aventuras intergalácticas no es lo mismo si tienes unos kilos de más. Por eso Chris Pratt pasó de ser el rollizo adorable y patoso Andy Dwyer de Parks and Recreation, al Atlético Star-Lord de Guardianos de la Galaxia. De hecho, este fue el gran requisito que le pidió Marvel para protagonizar la versión cinematográfica del cómic, bajar 32 kilos. ¿Y cómo lo hizo? Él lo resumió en una sola frase, si mueves el culo puedes ponerte como yo. Durante seis meses le dedicó cuatro horas diarias a hacer running, natación o kickboxing. Además, siguió una férrea dieta donde las proteínas eran las protagonistas y en las que no dejaba de beber agua a todas horas. Dice que pasó más tiempo en el lavabo que delante de una cámara. Como ves, todas estas transformaciones son tan locas que hacen que la metamorfosis de Kafka se quede corta. ¿Y tú? ¿Qué más transformaciones de famosos conoces? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!